El día de hoy vemos una intervención en este lugar liderada por la gerencia del centro. Es precisamente este tipo de intervenciones que queremos hacer en el centro de Bogotá para recuperarlo, para invitar a todos los bogotanos a que lo conozcan y obviamente que lo disfruten. Me parece espectacular, muy bueno. Que no fuera solo hoy, sino que fuera todos los días. Y pues es evidente el esfuerzo que ha hecho esta administración. El alcalde Enrique Peñalosa fue quien creó las ciclorrutas y en esta oportunidad pues estamos haciendo lo mismo, construyendo el doble de las ciclorrutas, ofreciendo mayor seguridad y obviamente una cultura diferente en torno a la bicicleta.